En el OIJ, tu seguridad es importante, por eso abrimos este espacio para vos. OIJ a tu servicio, un programa donde conocerás sobre los delitos más comunes y cómo podés evitarlos. Una producción del OIJ con el apoyo de Teletica Radio y Fundación Ciudadela de Libertad. Generamos conversación. OIJ a tu servicio, al aire. Hola, muy buenos días. Una mañana más de sábado. Maricel Rodríguez le saluda. Y por supuesto en compañía de mi amigo y compañero Roy Riz. Hola Roy, ¿cómo estás? Muy bien Maricel, muy agradecido con Dios por el don de la vida que nos permite estar con todos nuestros radioescuchas. Una mañana de sábado más en OIJ a tu servicio. Y como siempre agradeciéndole primero que todo a Dios, también a Ciudadela de Libertad y a Teletica Radio que nos permiten llegar a todos ustedes. A todas las personas que se quedan en los 91.5 FM de Teletica Radio. Exactamente y por supuesto una mañana más en que don Jorge Chávez, DJ Bubu nos acompaña. Y le damos las gracias por estar con nosotros como siempre en las mañanas de sábado. Y pues a todas ustedes, las personas que nos están escuchando y que también nos están acompañando desde cualquier parte del país. De verdad que estamos agradecidos porque estén en sintonía. Fuera del país, ¿verdad? Porque también hay gente que nos escucha fuera del país. Exactamente, sí, sí. Para nosotros de verdad que es un placer poder tener este espacio y de verdad que estamos muy agradecidos. Y con todas las personas que ya nos están siguiendo, que a veces nos mandan sus comentarios. Y cualquier tema que ustedes nos quieran sugerir realmente es bienvenido. Sí, claro. Es parte de la programación que debemos de ir haciendo, ¿verdad? Con los temas que a la gente le interese. Para nosotros es importante que nos lo hagan saber para poder montar un programa con las personas adecuadas y que hablen de ese tema con la propiedad que se debe. Recordarles además en este inicio del programa que aparte de los 91.5 FM de Teletica Radio nos pueden escuchar también en www.teleticarradio.com También pueden bajar la aplicación Tuning, digitar Teletica Radio, todo seguido. O también pueden accesar a los podcasts que están en la página www.guionalmedio.com guionalmedio es importante, ¿verdad? Porque hay gente que lo puede poner abajo. www.poder-almediojudicial.go.cr slash OIJ, ahí ingresa comunicación y al programa de radio. Ahí están todos los programas que hemos grabado hasta la fecha. Exactamente. Si usted no ha podido escuchar alguno, lo puede escuchar. Ajá. Y si quiere verlo en Facebook también a partir de martes o miércoles por ahí. Ya estaré subiendo ahora. Juan Pablo hará lo propio para que esté ya en Facebook también. Exactamente. Bueno, y recordarles también nuestras líneas confidenciales. Muy importante, si usted tiene información, nos puede llamar a la línea 808-645. Esa línea es totalmente confidencial y gratuita. Y además nos puede mandar textos, imágenes, fotografías, videos al WhatsApp 8-8-645. Y esas mismas informaciones nos las puede enviar también al correo electrónico SICO OIJ arroba poder-enmediojudicial.go.cr. Este SICO es del Centro de Información Confidencial, justamente. Entonces, SICO es con doble C, ¿verdad? C-I-C-O. No hay excusa para que usted no nos haga llegar la información que es importante para el Poder Judicial. Ya sea por WhatsApp, ya sea por la línea confidencial, ya sea por el correo electrónico. De alguna de esas maneras usted nos puede hacer llegar información que sea de importancia para la policía judicial. Y ahora sí le dejo la mesa servida para que presenta a nuestros invitados. Bueno, yo primero le voy a hacer una pregunta a usted, Roy. Sí. Dígame una cosa, usted suele comprar o hacer sus compras, a veces navideñas, ¿verdad? Que hace uno, en el Viernes Negro. Bueno. ¿Tiene platica? ¿Ya pagaron los dividendos de la asociación? Sí, de la asociación. Sí, hay de unos años para acá, hay esa posibilidad, ¿verdad? De comprar cosas con algún tipo de descuento en esa fecha. Entonces, sí, hay que aprovechar. Ajá. Y usted tiene cuidado cuando va a hacer esas compras de que no resulte con estafado. Trato de, trato de, trato de, ¿verdad? Sí. Pero nunca está de más de escuchar lo último. Porque muchas veces uno ha escuchado algunas cosas. Digamos, en este programa me ha pasado. Yo he escuchado ciertas cosas, pero uno no se da cuenta de cómo avanza esto de rápido y cómo la delincuencia evoluciona y cómo, de ahí, está uno expuesto en cualquier momento. Exactamente. Pues este es nuestro tema de hoy. Sí. Hoy pongan mucha atención porque como ya la próxima semana es el Viernes Negro. Y bueno, ya a partir de ayer, viernes, y hoy mismo están los comercios ya pues con promociones especiales. Sí, correcto. Y la gente suele, este, incluso hasta pedir préstamos para hacer compras adelantadas y luego pagarlas con el aguinaldo. Bueno, entonces, bueno, a tener mucho cuidado con este tema y justamente para que usted tenga los cuidados del caso, tenemos como invitados hoy a doña Karla Chinchilla y don Jonathan Silva, que son de nuestra sección de fraudes y estafas. Les damos los buenos días a ambos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ya ellos son conocidos, ya han venido, ¿verdad? Ya han venido antes. Exactamente. Y bueno, muy importante este tema porque justamente como decíamos ahorita, la gente resulta estafada, ¿verdad? A veces cuando se apresura a hacer compras de manera que no tiene los cuidados necesarios. Entonces, en realidad estos consejos sirven para cualquier época, ¿verdad? Pero justamente como ahora hay tanta venta y tanto comercio en estos días y tantas promociones. Porque adoptamos el Viernes Negro. Adoptamos. Eso no era de acá y lo habíamos adoptado de unos años para acá y no está de más, ¿verdad? Viene el Viernes Negro y también viene ya próximo el aguinaldo. Entonces, hay dinero, hay gente que quiere comprar y también hay gente que quiere estafar. Bueno, los que compran por internet también compran el Cyber Monday. El Cyber Monday que es el lunes después del Viernes Negro, exactamente. Eso no lo sabía yo. Sí, exacto. Y se compran artículos electrónicos, qué sé yo, es cuando más se aprovecha para comprar computadoras, teléfonos. Y están baratos. Sí, sí, están baratos. Y eso se compra afuera de Costa Rica o aquí también. Aquí no lo he visto. Aquí todavía no se aplica tanto, digamos. De hecho, yo estuve hablando esta semana con una compañera que va para Estados Unidos a aprovecharlo del Viernes Negro y decía que quería comprar una computadora, pero no sabía yo esto del… Del Cyber Monday. Sí, obviamente, digamos, estas fechas y como les digo, gracias por la invitación y qué dicha que se aprovechan estas fechas. Porque realmente, digamos, casi siempre nos preguntan por qué la incidencia sube durante estas fechas, la incidencia de denuncias. Es obvio, cuando existe dinero en la calle, cuando la gente quiere comprar, quiere vender, todo esto es aprovechado por los antisociales que están obviamente ahí alerta de esperar este tipo de situaciones para aprovecharse de esas circunstancias. Entonces, por eso es que crece siempre la incidencia para estas fechas. ¿Y cuál es la modalidad que utilizan, la más común que utilizan los delincuentes en estas épocas? Para estas épocas, por lo menos lo que es en la sección de fraude, siempre van a crecer las estafas con tarjeta y las estafas informáticas. Eso crece bastante para estas fechas. ¿Y cómo… ¿Cómo es? O sea, porque usted dice eso, pero ¿cómo es? ¿Cuál es el procedimiento por el cual estafan a la gente de esa manera? Sí, propiamente, digamos, con las tarjetas, el uso de la tarjeta, el solo hecho de utilizar una tarjeta, ya nos da, digamos, ciertas debilidades comerciales. ¿Por qué? Porque puede ser, mucha gente incluso extravía la tarjeta en la… en el movimiento, digamos, en un local comercial por las carreras, por estar eligiendo, a veces pagan y se les olvida recoger la tarjeta. El solo hecho de dejarla en el lugar, dice, el usuario del comercio, si el funcionario, perdón, del comercio, no tiene, digamos, la decencia, la puede utilizar. Simplemente la vuelve a pasar en el datáfono. Eso es súper común. Pero, pero, digamos, en este caso, Day, sería como, como muy obvio que cuando se haga la investigación se vea que en ese mismo local la pasaron por otro monto. Sí, es obvio lo que pasa, digamos, y sí es importante dejar claro eso, porque muchas veces los ofendidos nos dicen, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no se logró identificar al responsable? Pasa que muchos, digamos, para esta fecha contratan más personal en los locales comerciales, ¿verdad? En primera instancia. Tal vez hay seis funcionarios o más en ese local comercial. Entonces, pasan la tarjeta y uno les pregunta, ¿a quién fue la persona que usted le dio la tarjeta? Ni se acuerdan, por la misma carrera de andar comprando. Buscamos videos, no hay videos. Entonces, de los seis no sabemos cuál fue el responsable de utilizar la tarjeta ilícitamente. Ok, Carla, pero aquí entra algo importante. O sea, si fuera efectivo, yo digo, bueno, alguno de los empleados agarró la plata y se la guardó, pero ¿qué ventaja tiene para un empleado de los seis que contrataron ahí para la temporada pasarla por un monto si esa plata va para la cuenta del dueño del local? No necesariamente, porque lo que ellos hacen es que, digamos, fingen en los sistemas la compra de algún artículo, un par de tenis, por ejemplo, que tiene un valor de... Ah, ok, que se la lleven y que no la pasen en el mismo comercio, sino que se la lleven y la utilicen en otro comercio. No, no se la llevan ni siquiera. Lo que hacen es que sacan de la caja los 160 mil colones que costaban las tenis. Exactamente. Lo sacan en efectivo y la pasan por la tarjeta. Sí, a la hora de hacer el arqueo es igual, el monto les va a cerrar con lo que... Con la tarjeta. Ah, ok, bueno, ahí sí, ahora sí, comprendo. Ellos agarran el efectivo y pasan el monto de lo que se lleva. Exactamente. Ya ahora sí. Entonces, digamos, ahí siempre va a haber un beneficio económico para ellos. Ah, ahí sí. Después tenemos lo que es la clonación, ¿verdad? Que ya también estamos familiarizados con el tema, son dispositivos. Que antes era lo que habíamos hablado, de los skimmers. Exactamente. Lo que pasa es que para estas épocas ya tal vez se deja un poquito de lado lo que es la clonación en cajeros automáticos y se viene la clonación en locales comerciales. Entonces, igual, esas personas que están trabajando en esos locales comerciales con el skimmer, simplemente eso, como les había explicado la vez pasada, es un movimiento súper rápido. Nada más se vuelve en un momento, en cuestión de segundos, utilizan el skimmer. Y el skimmer es un dispositivo pequeñito, ¿verdad? Algunos tienen el tamaño de una llave malla. Entonces, ni siquiera es como que llama la atención. Pasan la tarjeta y ahí roban toda su información y con toda esta información la pasan a otra tarjeta y hacen compras. Ahí sí no pueden hacer retiros en cajero automático porque no van a tener su clave. Pero sí pueden pasar la tarjeta en diferentes locales comerciales. La llevan a otro lugar, la pasan y hacen compras. Exactamente. Eso también es muy común para estas fechas. Y en cualquier tipo de local comercial, desde restaurantes, gasolineras, tiendas de ropa. Y aquí, perdón Mari, porque vi que ya salió acá y en el país está la nueva tarjeta y que ya no hay que pasarla. Creo que ya uno puede ir y solicitar que le den la tarjeta que uno tiene de débito, de crédito, que se la cambien con eso. Creo que sería una de las mejores recomendaciones que podríamos hacerle a la gente para evitar ya que le pasen a uno la tarjeta. Y en este caso, bueno, hasta el momento no existe nada con lo que le puedan clonar a uno los datos con este sistema. Sí existe. A nivel mundial sí existen ya. Ya existen dispositivos. De momento, gracias a Dios, aquí en Costa Rica no ha ingresado una sola denuncia por eso. Sí existen, pero gracias a Dios ahorita no las tenemos, por lo menos acá en el país, o por lo menos en las denuncias que han entrado hasta hoy no ha pasado nada. Pero ya solo eso es ganancia, digamos, el hecho de ya no tener que dársela para que alguien se la lleve y pasarla. Exactamente. Ya uno la tiene y uno la pone, la acerca. Exactamente. Ya no hay que entregarla. Sí, nosotros muchas veces recomendamos que para estas fechas, como les digo, por la carrera, porque usted quiere comprar muchas cosas y porque hay demasiada gente en los locales comerciales, porque yo creo que todos los que hemos aprovechado de hacer una compra en Viernes Negro, sabemos que eso es una locura. Sí. Hay un montón de gente, usted para pagar tiene que hacer fila, el mismo muchacho de la tienda está en carreras por pasar a todo el mundo lo más rápido posible y eso se presta para que usted deje de prestar atención en otras cosas. En los movimientos que hace la persona con su tarjeta, incluso esto de extravío de tarjetas es demasiado normal. La gente, por la atalantación de comprar, deja la tarjeta ahí, digamos, en el lugar. Y la otra que también es de mucho cuidado es las compras por internet, como lo dijo Jonathan, con tarjeta, ¿verdad? Porque hay diferentes modalidades, pero si es con tarjeta, mucha gente, digamos, llega y pone la denuncia y dice me hicieron compras en un montón de locales comerciales que ni aparecen en el país y se nota que son por páginas por internet, ¿verdad? Entonces la gente cree que es una clonación de tarjeta. Eso, como igual lo habíamos explicado la vez pasada, no es una clonación de tarjeta. Ahí lo que utilizan es la información de su tarjeta. Entonces, ese es otro cuidado que hay que tener. Ya ni siquiera tienen que dejar extraviar la tarjeta ni hacer un robo de información de la banda magnética. Con el solo hecho de tener el número completo de la tarjeta y la fecha de vencimiento, y en algunos casos el código de seguridad, no en todos, se pueden hacer compras por internet. Entonces, desde un compañero de trabajo, un familiar, que es lo más común, desgraciadamente, o incluso algún taxista o alguna persona que tuvo contacto con su tarjeta en algún momento, incluso para hacer una venta, con esa información le pueden hacer compras y son perjuicios económicos bastante grandes también, porque se compran artículos por montos muy elevados. Sí, con solo tener los datos de la tarjeta. Exactamente. Entonces, muchas veces inclusive para algún tipo de promoción hemos topado con casos o para pedir trabajo les piden imagen de la tarjeta, que le saquen fotocopio a la tarjeta por ambos lados. La gente la aporta porque creen que no hay ningún riesgo y es muy riesgoso ese tipo de información. Pero entonces quiere decir que no deberían de pedirle a uno en ningún lugar, digamos, una copia o esos datos. No se debería, lo pueden pedir, pero usted no debería darlos, porque obviamente está poniendo en riesgo su cuenta bancaria. Sí, sí, es mejor evitar esa costumbre o eso, decirle, no, o sea, yo no voy a exponer. Lo más importante, exactamente, lo más importante es, digamos, nunca perder de vista la tarjeta y nunca, digamos, permitir que la mantengan más tiempo del necesario una persona. De hecho, si ustedes ven, lo máximo que tiene que verificar un funcionario de un local comercial es nada más verificar que el nombre coincida con el nombre de su cédula, que eso sí lo deberían hacer. Eso es todo. Ni siquiera le tienen que dar vuelta a la tarjeta. Sí, exactamente, porque es solo el nombre. Exactamente, no tienen por qué darle vuelta a su tarjeta si la información de su identificación está al frente, no atrás. Exactamente. Entonces es muy importante eso también. Yo creo que, yo no sé qué tanto, pero sí, ciertamente, el hecho de que el comerciante no verifique el nombre con respecto a la cédula, ¿verdad? Es uno, yo no sé si ustedes lo han determinado así, pero es uno de los principales problemas. Uno como, lo que pasa es que mucha gente a veces, a ver, usted llega a comprar, va rápido y va a pagar y le piden la cédula. Entonces la gente se enoja. A uno mismo le ha pasado cuando anda rápido, ¿verdad? Y la cédula, ay, la cédula, ¿dónde tengo la cédula? ¿Verdad? Y eso yo creo que es, pienso yo, la mejor medida de seguridad, ¿verdad? O sea, más bien uno debería exigirle al comerciante que siempre pida la cédula. Que verifique, claro. Sí, de hecho, bueno, por lo menos yo tengo esa costumbre, presento la tarjeta de una vez con mi cédula, para que ni siquiera me la pidan de una vez y lo hacen hasta más rápido. Aún así, digamos, desgraciadamente cuando hay una clonación, van a poner los datos de la otra persona, casi siempre. Entonces, digamos, es como muy difícil, cuando es una tarjeta extraviada, sí, porque usted está usando una tarjeta que no le pertenece. Pero sí, digamos, eso no es tal vez, ni siquiera es imputable penalmente. Ah, bueno, cuando van a utilizar la tarjeta, ponen el nombre de la persona que la va a ir a utilizar. En algunos casos. Sí, claro, porque, exacto. Sí, porque está poniendo otro plástico. Para que si le piden la cédula, ajá. Exactamente, la gente, digamos, muy pocas veces pierde la tarjeta y la cédula, ¿verdad? Muy pocas veces se da, pero sí ha ocurrido también. Como le digo, desgraciadamente en esto es, si usted pierde tanto la tarjeta físicamente como la atención de ella, y hay una persona al otro lado del mostrador, di que no le importa cometer un delito, va a aprovechar esa oportunidad. Ténganlo por seguro. Exactamente. Y no hemos pasado a la primera pregunta y nos tenemos que ir ya a nuestro consejo del día, pero nos vamos y ya casi volvemos. Buenos días, Radio Escuchas. Mi nombre es Dixon Carvajal. Trabajo en el Organismo de Investigación Judicial de Punta Arenas. Esta mañana me gustaría compartir con ustedes algunos consejos importantes para su seguridad y la de su familia. Si usted conoce alguna actividad ilícita o cuente con información sobre esta, puede informarlo de forma confidencial a la línea 808,645 del OIJ. Su información será totalmente confidencial. Si usted viaja a nuestra ciudad a vacacionar o por cualquier otro motivo, deje sus pertenencias en un lugar seguro. Si usted lamentablemente ha sido objeto de alguna actividad ilícita, no trate de oponer resistencia a los delincuentes. Siga las indicaciones y observe adecuadamente detalles y características que pueda facilitar al OIJ. Si viaja en vehículo a nuestra ciudad, déjelo en un lugar seguro o parqueo público o privado, divididamente cerrado y sin pertenencias de valor en el interior. Si viaja en autobús o cualquier otro medio de transporte público, vigile su equipaje, los objetos de valor, llévelos consigo y a su alcance. Muchas gracias. OIJ, ciencia e investigación a su alcance. Regresamos a OIJ a tu servicio, donde generamos conversación. Esta mañana hablando sobre los cuidados, sobre las nuevas maneras en las que están haciendo fraudes, estafas y para que evitemos todos caer en esto, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo todos. Sobre todo ahora que vienen las compras del viernes negro. Sí, correcto. Yo quisiera saber. ¿Y el qué? Del Cyber Monday. Es que Roy desconocía el tema hasta ahora que nuestros compañeros hablaron de eso. El bubo ha hecho hoy bastante mofa de eso. Exactamente, porque él desconoce lo que es el Cyber Monday. Pero ya conocí. Ya, ya sabes. Todos los días se aprende algo nuevo, Roy. O sea, usted cuando lo... No, voy a comprar. Además, voy a comprar en el Cyber Monday. En el Cyber Monday, exactamente. Nos preguntó que a dónde quedaba eso. Eso, no, no. No, mentira, eso no es cierto. Bueno, compañeros, continuando con este tema muy interesante. Ustedes han determinado, ¿hay algún tipo de población que sea más vulnerable a este tipo de delitos? Bueno, tal vez para agregar con el tema del Cyber Monday, que el compañero conocía, efectivamente. Las compras hoy en día por internet vienen a ser lo más, lo más usado. Es sumamente común, aparte de eso, es muy barato. La gente aprovecha porque no tiene que levantarse, no tiene que ir a pelear con las filas. Pero si vamos a hacer compras por internet, lo más importante es que las personas sepan dónde están comprando, ¿verdad? No por páginas que sean inseguras. Entonces la gente tiene que verificar que la página donde está comprando sea una página real. Eso iba a preguntar yo, eso es una de mis preguntas. ¿Cómo hago yo para identificar, o sea, qué características puede tener una página que sea real? O es por, digamos, por afluencia de gente. Hay páginas, por ejemplo, que uno sabe que son las páginas donde todo el mundo compra, ¿verdad? Sí. Que son las más conocidas, eBay, Amazon, ¿verdad? Exactamente. Que son confiables y que son seguras. Pero, como dice Maricel, ¿cómo sabemos cuándo estamos ante una página que no es segura? Bueno, lo importante ahí es la confiabilidad, ¿verdad? Primero que todo, de asesorarse, preguntarle a alguien si esa página es conocida. Después, ya a un poco nivel más informático, podríamos decir que si es una página que cuenta con características de seguridad, donde se ingresan datos de tarjeta, generalmente, donde viene la barra de dirección, va a decir HTTPS, ¿verdad? Que significa que es un canal seguro. Eso, eso que usted está diciendo, HTTPS. PS. Correcto. Antes de que venga la dirección electrónica. Sí, de hecho, así inicia, HTTPS. HTTPS, correcto. Ah, ok. Sí, generalmente, esas son páginas que cumplen con ciertos requisitos de seguridad o un protocolo de seguridad, ¿verdad? Ok. Después de eso, bueno, también, ahora la gente no solo compra por internet, por medio de, directamente metiéndose a la web, sino que lo hacen también por medio de aplicaciones. Ajá. Entonces, los que bajan a aplicaciones les van a pedir contraseñas. Ajá. Y usted ingrese una contraseña suya personal. Igual, mismo, lo mismo que habíamos hablado la vez pasada, ¿verdad? Usar un nivel de seguridad que usted considere alto. Que tenga números, que tenga mayúsculas, que tenga minúsculas y algún símbolo por ahí para aumentar el nivel de... De seguridad. De seguridad. De seguridad, correcto. Exacto. Y no, que la gente, que la gente sí, es fácil, que la gente disfrute en realidad. Sí. Que haga las compras. Ajá. Y respecto a lo que les preguntaba, de que si hay algún tipo de población que ustedes hayan detectado que sea más vulnerable. No, de hecho, para estas fechas, como bien lo dice Jonathan, lo más común son las compras por internet. Y las personas que se atreven, tal vez, un poco más a realizar este tipo de compras, son personas, digamos, jóvenes. Sí. Para así decirlo, ¿verdad? Ajá. Que van entre los 20 y los 40 años. Sí. Ya, digamos, tal vez la población adulta mayor prefiere hacer las compras personalmente. Sí, correcto. Entonces, en este... No, pero también compran. Hay algunos que compran. Exactamente, pero, digamos, el nivel es... Es menor. Es menor. Exactamente, sí. Sí, sí. No, pero, pero, o sea, yo tengo amigos y amigas que hacen sus compras y que casi todo lo compran por internet, ¿verdad? Y no necesariamente son personas tan jóvenes, ¿verdad? Sí, bueno, aquí inclusive hay varios comercios también que se puede ya comprar por internet. Ajá. Cadenas de alimentos. Cadenas de alimentos donde se puede comprar por internet. Sí, no voy a decir los nombres, pero... Pero se puede comprar ahí ya por internet y se lo van a dejar a su casa. Y la gente, pues, en realidad es muy seguro, es rápido. Eso es lo más fácil y no hay que levantarse, ¿verdad? Pero sí siempre tener la seguridad de que la información que usted ingrese sepa que sea en la página de verdad. Ahora, se ha estado dando en los últimos días que la gente está ingresando a las páginas. Voy a poner, por ejemplo, quieren entrar al organismo de investigación judicial. Esa es la página que ellos deciden o que es la que quieren ingresar. En este caso podría ser cualquier comercio. Pero se meten a Google. En Google digitan OIJ y se meten al primer link que ven. Que ven. O al primer acceso. Ajá. No verificar si la página es la de verdad. No, de hecho, los compañeros de delitos informáticos, que, bueno, hoy estaban invitados, pero lamentablemente no pudieron venir. Pero, digamos, uno de los consejos que yo he escuchado a ellos siempre decir es que cuando usted ingrese a cualquier página en internet, ya sea de esta, de compras, o incluso su propia página donde usted se va a meter al banco, lo mejor es que digite siempre la dirección. Por más que usted la tenga guardada en el historial, por más que la tenga, lo mejor es que digite la dirección total. Y ni siquiera ponerlo en Google, entonces, es ponerlo arriba, como dice usted. Sí, la gente está fallando en eso. Últimamente se han recibido denuncios de personas que están poniendo hasta el nombre del banco. Entonces ya lo direcciona a páginas falsas. Sí, claro. Y están ingresando sus datos confidenciales y privados. En páginas falsas. En páginas falsas donde se están aprovechando, obviamente, para hacer traslados de dineros, compras de artículos. Y bueno, eso viene a generar una debilidad, ¿verdad? Y es por parte, por no hacer el protocolo correcto, que es entrar directamente a la página. Ahora, hay otro tema en lo que es la compra y venta en páginas por internet. Entonces, así como hay mucha gente comprando cosas nuevas en este momento, hay gente que espera estas ocasiones, porque, claro, si yo tengo un teléfono X y me quiero comprar otro X, Y, Z, ¿verdad? El nuevo. Entonces yo digo, bueno, de pronto pongo el mío que todavía está bueno, lo pongo a la venta en una página y entonces alguien me lo compra. Entonces ahí resultan, y ustedes, ¿verdad? No me dejan mentir, resultan estafados. Muchos de los que venden y muchos de los que compran. Exactamente. ¿Cómo se está manejando eso ahorita? ¿O es también eso, digamos, un problema en esta época o no tanto? Sí, claro, todo eso afecta. Eso les iba a decir que el peligro no es solamente para quien compra, también para quien vende. Exacto. Porque, de igual manera, así como aprovechan las promociones, los usuarios normales la van a aprovechar los estafadores. Entonces, si ellos ven una promoción que les llama la atención a sabiendas de que la persona que la está brindando quiere vender, está deseosa por vender, se aprovechan de eso. Entonces, de igual manera, realizan compras, como bien lo decía Jonathan, tan ficticias, llamadas ficticias, solamente con el fin de obtener información personal importante y necesaria, digamos, para realizar transacciones, por ejemplo, electrónicas, por cualquier entidad bancaria. Se aprovechan de eso y ahí viene también un perjuicio. Acceden a su cuenta, realizan transferencias, realizan recargas telefónicas, realizan pagos de marchamo, que ya estamos empezando a recibir denuncias, que ahorita, en este momento, ya no es tanto las recargas telefónicas o pagos de servicio de electricidad, digamos. Ahora lo que están haciendo son pagos de marchamo con sus cuentas. Ah, de verdad, pero ¿cómo? O sea, pagan... Ingresan a su cuenta y de ahí mismo les da un acceso para hacer un pago de marchamo, que es una facilidad que brindan la mayoría de los bancos, ¿verdad? Pagar su marchamo por vía electrónica para hacerle una forma más rápida y, como lo dice Jonathan, evitarse las filas. Entonces, accesan a su cuenta y hacen pagos de marchamos de diferentes personas, personas terceros extraños a usted. Bueno, y aprovechando este momento también que Carla menciona eso, que las personas que obtienen un beneficio de forma ilegítima y saben que es ilegítimo, pues el derecho no los va a proteger, ¿verdad? Eso le iba a decir, esas personas a las que se les pagó el marchamo, de alguna manera estarán involucradas en una investigación. Sí, ellos van a ser llamados al proceso, desgraciadamente, si no tenían, digamos, relación con la situación que también ha pasado, pero nosotros no tenemos cómo determinarlo. Pero ¿cuál es el beneficio para el estafador? O sea, por ejemplo, resulta que yo voy a pagar mi marchamo o alguien me contacta y, digo, no sé si será así, alguien me contacta y me dice, mire, su marchamo ya fue pagado y era de, no sé, de 100 mil pesos, ¿verdad? O sea, yo le cobro a usted por el pago del marchamo 80 mil o algo, ¿qué es lo que hacen? Mucha gente lo que hacen es, digamos, decir que fue un error. Entonces dice, viera que dijiste mal la placa y resulta que le pagué a usted el marchamo. No era usted a quien se lo iba a pagar. ¿Usted me puede reembolsar el dinero, reintegrármelo a este número de cuenta? Es que son super hábiles, claro. Entonces uno revisa y dice, mira, sí, me pagaron el marchamo, qué torta, fue un error, pero no, yo le voy a regresar la plata. La mayoría de gente honesta hace eso, claro. Entonces sí, se ha pasado, digamos, en años anteriores se daba esta situación. O sucede que un amigo de uno o un conocido que uno sabe que es un bichillo, le dice, ¿cuánto va a pagar de marchamo? Y le dice que 100 mil, entonces dice, déme 50 y yo se lo pago. Y usted no sabe cómo lo pagó, lo puede haber pagado con una tarjeta robada, lo puede haber pagado con... Bueno, y en ese caso, lo mejor sería que esa persona a la que le pagaron el marchamo, cuando ya ustedes lo llamen al proceso, es mejor que diga quién fue el que hizo eso, para ir como buscando quién fue realmente el culpable y demostrar que usted no tuvo nada que ver. O que lo informen al banco, digamos, eso es una recomendación muy buena. Uno tal vez, a mí me ha pasado, uno revisa el estado de cuenta y tal vez ve más plata de la que debería de tener. Yo soy una que me voy directo al banco a ver qué fue lo que pasó ya, y uno verifica que sí, tal vez era un dinero que le tenían que depositar o algo. Es importante porque a usted nadie le va a regalar dinero, ninguna entidad bancaria, todos somos claros en eso. Ni si usted no participa en un concurso, nadie le va a regalar dinero. Nadie le va a pagar un servicio que es suyo, ni de teléfono, ni de luz, ni de marchamo. Ni en los concursos le cobran a usted por recibir el premio, que también es otra de las cosas. Entonces, es importante que vayan al banco e informen de la citación, vean. ¿Por qué? Porque después nosotros simplemente vemos en la investigación la persona que se benefició de esa transacción ilícita. Y que no hizo nada. Exactamente, y van a hacer llamadas al proceso. Entonces, van a pasar por... Si la persona, perdón, si la persona sí va e informa a mí, dice, vire, alguien me pagó, ya está demostrando que no sabía, que no tenía... Exactamente, porque nosotros, digamos, el ente que nos da toda la información para la investigación es la entidad bancaria. Entonces, cuando yo le pido a algún banco en relación a esta transacción y me indican, sí, vea, el beneficiario fue Jonathan Silva, pero él vino aquí al banco e informó que se trataba de una transacción que no reconoce y pidió que se reversaran los fondos, es diferente. El banco lo puede hacer. Entonces, ya ahí lo eliminamos totalmente del proceso. Si no dice nada, se queda callado y aprueba, digamos, esa transacción, va a ser llamado al proceso, va a ser imputado, va a ser... Otro se le está involucrado. Exactamente. Entonces... Sí, que lo mejor es, si usted ve que algún servicio suyo fue pagado, cancelado por alguien que usted no conoce, lo mejor es acudir al banco y decir, mire, esto fue pagado y yo no sé. Y sí, si ya tenemos el dinero del marchamo, mejor le decimos, no, regrese eso a la cuenta de origen y yo voy a pagar mi marchamo. Sí, es mejor. Exactamente, para no arriesgarse a que... Dice, haberse involucrado en un proceso. Sí, aprovechando ese, lo que ustedes mencionan... Nos salimos un poquito del tema, pero está muy interesante. Sí, 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 nos salimos un poquito del tema. Tal vez que los compañeros de delitos informáticos no vinieron, entonces para aprovechar e informarles que si reciben un correo electrónico que les está ofertando, les dicen que se ganaron mil millones de colones, que dijiste sus datos, o si reciben un correo electrónico que les dice ingrese por este medio al banco, no lo hagan, podría ser una estafa informática. Eso el link lo va a llevar a alguna página fraudulenta donde lo que van a pedirles son los datos para justamente... Exacto. Lo que dijimos, páginas falsas. Sí. Las páginas falsas, sí. Que simulan ser reales. Y es, yo sé que ahora habló Jonathan de algunos datos de que, digamos, de las páginas que tienen que ser seguras. ¿Hay manera de ver cómo una, o sea, si una página es falsa? A simple vista es muy difícil ver si una página es falsa. Bueno, como les decía, usted puede verificar por medio de la dirección que aparece en la parte de arriba. Si la página es real, por ejemplo, Facebook va a tener la S al final del HTTPS, siempre. Los bancos todos van a tener la S también. ¿S debe ser de seguridad o quién sabe quién? Sí, es de seguridad porque son las páginas que requieren la acreditación de que usted es un usuario de esa página. Entonces, por eso es que agrega esa seguridad. Ahora. Voy a fijarme mientras Marisa hace una pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, es que es interesante porque uno entra a las páginas y uno no, la verdad es que no se percata de esos datos, ¿verdad? También, bueno, también es demasiado recomendable que tengan un antivirus en la computadora, que lo tengan actualizado, porque, porque si no lo actualizan es como que si no tuvieran, ¿verdad? Todos los días hay nuevos virus, todos los días hay nuevas infecciones. Sí, sí tiene, ¿verdad? Entonces, tiene. H-T-T-P-S, claramente. Sí, sí lo tiene. Ah, ok, y esa está, esa está, a ver, todas las personas que nos están escuchando deberían de estar en estos momentos con su celular revisando, por ejemplo, las páginas bancarias. Sí. Sí, efectivamente, lo primero que dice es eso. H-T-T-P-S. Es mejor digitar toda la dirección completa, como lo dice Jonathan, no poner banco tal, sino digitar toda la dirección completa y todas las entidades bancarias se inician, como lo dice Jonathan, con H-T-P-S. H-T-P-S. Ah. Exactamente. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial y vamos a ir a revisar páginas en este momento durante el corte. A ver, ustedes hagan lo mismo y ya volvemos con este programa. Estás escuchando OIJ a tu servicio, un espacio para tu seguridad. Enseguida estamos de vuelta. Gran bingo a beneficio de la Fundación Proclínica de Control del Dolor y Cuidados Paliativo de Palmares. Los invitamos este domingo, 19 de noviembre, a las 2 de la tarde, en el Salón de la Asociación Cívica Palmareña. Tendremos un primer premio de 200.000 colones, un segundo premio de 100.000, un tercer premio de 75.000 colones más electrodomésticos. Ven y sé parte de esta noble causa. ¡Te esperamos! Grandiosa Feria de Muebles y Artesanías Copearsa. Los invitamos a celebrar nuestro 35 aniversario del 17 al 19 de noviembre en el Mercado de Artesanía de Sarchí. Tendremos gran venta de hermosos muebles y artesanías. ¡Los esperamos! ¿Qué es Fundación Ciudadela de Libertad? Es donde he descubierto que sí puedo luchar por mis metas. Es donde he aprendido a servir a los demás. Es donde sé que las juventudes tenemos la iniciativa. En Fundación Ciudadela de Libertad formamos líderes. Conoce más de nuestro programa de liderazgo juvenil. Que se sienta el movimiento de las juventudes. Contactanos a través de Facebook. Extremo es tu amor, primer festival. Gran concierto católico, este sábado 18 de noviembre. Cedes Don Bosco, en Alajuelita, 4 de la tarde. De Costa Rica, Ministerio Católico Espíritu Santo. Dos Giel y Efesios 6.10. De República Dominicana, Alfareros. De Estados Unidos, Joan Sánchez. De Colombia, Paulina Rojas. De México, el costarricense Martín Valverde. Entradas en La Boletería CR, Servimás y Fides. Organiza Asociación Ciervos por Amor. Te invita Teletica Radio. Saludos amigos de Teletica Radio 91.5 FM. Soy Rafa Cambronero del programa El Salsómetro. Sí, el mismo que les acompaña este y todos los sábados al mediodía con mucha salsa, información, discografía y vamos a compartir esta pasión por la salsa. Aprendamos y hagamos cultura. Ya lo saben, aquí en Teletica Radio, El Salsómetro. El Salsómetro, todos los sábados a las 12 de mediodía, por Teletica Radio, generamos conversación. Si de seguridad se trata, OIJ a tu servicio. Aquí, en Teletica Radio, 91.5 FM, generamos conversación. Continuamos en OIJ a tu servicio, donde generamos conversación. Una mañana más, donde agradecemos a ella y Boo, ¿verdad? Es que Boo hoy está un poco... Sí, sí, está... Inquieto. Sí, esa es la palabra, inquieto, ¿verdad? A Teletica Radio y a Fundación Ciudadela de Libertad, el agradecimiento. Nosotros continuamos muy contentos esta mañana, estamos aprendiendo mucho, un programa muy interesante, muy bonito, muy... De mucho aprendizaje, porque durante el corte comercial probamos y hablamos de algo muy importante que ya les vamos a decir a todos ustedes, que muy importante lo que nos dice Carla y el señor Jonathan Silva. Respecto a las aplicaciones que hemos bajado y que utilizamos también, que son seguras, si las hemos bajado del App Store o del Play Store, ¿verdad? Porque nos han pedido contraseña, nos han pedido, entonces quiere decir que son aplicaciones seguras. Lo que no hay que hacer es tenerlas predeterminadas para que entren directamente. Exactamente, sí, porque como les decía, existe el riesgo del robo del teléfono. Si roban el teléfono y usted tiene las claves predeterminadas, el solo acceso a la aplicación de cualquier antisocial le va a permitir hacer compras, hacer transacciones y todo lo demás. Hay que tener siempre un patrón de bloqueo, porque ahí evitaríamos eso, ¿verdad? Que si perdimos o nos robaron el teléfono, no tengan acceso directo al teléfono y no van a poder accesar entonces a las aplicaciones. Pero siempre es mejor, que aun a pesar de que lo tiene con patrón de bloqueo, siempre no tenerlo como predeterminado para que ingrese directamente. Siempre que le pida una clave. Es que muchas personas creen que el teléfono, tenerlo bloqueado, es un tema de confiabilidad, ¿verdad?, entre las personas. Sin embargo, hoy en día se debe manejar de otra, se debe tener una concientización diferente de que el teléfono maneja información súper privilegiada. Y hablamos de que la información viene siendo uno de los bienes más importantes hoy en día. Por eso muchas empresas lo que brindan es seguridad de la información. Exactamente, ¿no? Y se maneja información muy sensible, tanto personal como de la que usa uno, justamente para todo este tipo de cosas, ¿verdad? Para hacer compras, para... Yo quisiera recordarle a la gente, y tal vez se sale un poco también de esta parte o de esta modalidad de estafas, pero hay otras estafas que son también que ocurren cuando uno realiza compras. Justamente cuando compra, por ejemplo, lo que se anuncia en páginas, que son de artículos usados, ¿verdad? Se dan también en este tipo de eventos las estafas, justamente porque, y lo que les decía yo ahora hace un rato, antes del corte, se dan justamente para la gente que compra y para la gente que vende, ¿verdad? Tanto que, digamos, que, por ejemplo, el caso aquel, y yo no sé si eso será de lo más común, que me paguen con cheque, que me digan que ya me depositaron, y esa... O sea, explicarle tal vez un poco también a la gente, si yo estoy vendiendo mi pantalla, porque me compré ahora una más grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué cuidados debo de tener? Porque, o sea, la gente compra y compra, y ojalá ahora en el Viernes Negro, ¿verdad? Haya alguna empresa que se equivoque en el precio de las pantallas, y entonces yo me compro 10 pantallas, ¿verdad? Y las pongo a la venta, o vendo la mía porque compré una nueva a muy buen precio. Pero, ¿cómo hago yo para cuidarme, verdad, también de la gente que quiere robarme? Eso es una problemática muy grande, y, como les digo, los estafadores aprovechan cualquier circunstancia. Puede ser desde un pago por medio de cheque, que realmente lo que hacen es, con cualquier cheque que ya ha sido, digamos, robado con anterioridad, entonces lo que hacen es bloquearlo, la persona dueña de los cheques, ellos quedan con la materia prima que es el cheque. La forma de aprovecharla es hacer depósitos en entidades bancarias diferentes a la dueña original de la cuenta, porque existe un periodo de tres días a una semana de confirmación para poder liberar los fondos de ese cheque. Entonces, la gente ve realmente que hay un depósito en su cuenta por el monto del artículo que estaba vendiendo, pero no espera el tiempo prudencial para que ese dinero se libere, porque lo que el banco, o tal vez la consulta por internet le dice, es que existe el depósito, y del monto, usted se confía y entrega el producto, y después le informan que el cheque que fue depositado era robado y que, por lo tanto, no se le acreditaron los fondos. Entonces, usted pierde el artículo y, obviamente, no recibe el dinero en efectivo. Eso es muy común. Muy, muy común. Y para estas fechas es... Sí, de hecho, mucha gente a veces paga, los artículos que compra nuevos los paga con la tarjeta de crédito, pensando en que ahora vendo el artículo y voy a recuperar una parte y con eso voy a pagar, ¿verdad? Eso, de muchas personas lo hacemos. Pero... Y es muy difícil. Aquí con esto, Carla, la recomendación sería, usted no entregue el artículo hasta que el banco, ¿y cómo es ese procedimiento? ¿El banco lo llama para confirmar o usted es el que tiene que moverse para...? Uno tiene que desplazarse la persona, porque si usted se la consulta, insisto, por internet le va a aparecer el depósito reflejado en su cuenta. Sí. Pero ese depósito no sabemos cómo se hizo, si fue en efectivo o por medio de otros valores. Inclusive los estafadores llegan a alterar la boleta de depósito cuando es por cheque, no dicen efectivo, sino que dicen en otros valores. Ellos borran esa leyenda y colocan la leyenda en efectivo para que usted se confíe aún más. Entonces, lo más importante es desplazarse a una entidad bancaria y pedirle a un funcionario bancario y ese funcionario bancario identificarlo plenamente con nombre y número de cédula y toda la información necesaria, porque también pasa que algunos nada más verifican en el sistema simple y ven que efectivamente existe un depósito, no van más allá. Entonces, igual la persona se confía y ya el agente bancario le está diciendo que confíe y uno debe hacerlo, ¿verdad? Claro. Entonces, identificar plenamente a esa persona para posteriormente incluso interponer alguna denuncia administrativa. Cuando usted dice identificar es al cajero que le está dando la información. Al plataformista, más que todos, casi los que... es mejor que vayan directamente, pero a la plataforma, hacer esa consulta. Ok, entonces no hay que entregar nada de lo que uno esté vendiendo hasta no ir al banco y verificar que la plata haya entrado, porque puede haber entrado el cheque y le digan, ahí hay un cheque, pero todavía no se ha verificado. Y entonces no entregaron, entonces... Sí, incluso, digamos, no sé si será más seguro decirle a la persona que le vamos a vender el artículo, nos vemos en tal lugar, en el banco, y saque la plata y démela y la depositamos de una vez. Ahorita, digamos, lo que les debemos pedir a la población en general es que sean muy precavidos. Hay otros casos donde llaman, por ejemplo, estoy vendiendo mi celular, me llama Jonathan Silva, me dice que él trabaja en el OIJ, que ha pasado, me dice que va a enviar un taxista para que recoja el artículo, o que se venga para el OIJ, fuera del OIJ, y ahí le entrego el teléfono, mandan a otra persona, denle el teléfono ese y ya, ya, yo salgo a pagarle. Se queda la persona afuera esperando y nunca salió Jonathan Silva. Lo han hecho en el Hospital de Niños, en el Calderón Guardia, ¿verdad? Con funcionarios judiciales también. Sí, lo han hecho también ahí en el Poder Judicial, exactamente, con jueces, con... Claro. Que ahorita no puede salir porque está en un debate, que ahorita no puede salir porque está en una operación. Ojo, a los ciudadanos, ojo, esto es un fraude. Exactamente, no entreguen nunca el producto hasta que tengan certeza de tener un pago, ya sea en efectivo o que la transacción sea confirmada por la entidad bancaria. Hay una causa ahí, igual, que mandaron a un taxista, pero ese le pegó un empujón, inclusive, y se le llevó el aparato. Bueno, se estaba dando mucho en las farmacias, que llamaban a la farmacia y decían, vea, va a llegar alguien ahí a dejarme un artículo, así, 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 este... Era algo como más o menos eso y después a la persona le decían, vaya, lo deja con fulano, que está ahí, lo va a recoger. Y claro, ya habían llamado previo al lugar. Igual, bueno, una farmacia, puede haber sido cualquier otro... Me acuerdo porque hubo un tiempo que estuvieron usando las farmacias para eso, pero eso como que generaba un cierto, una cierta seguridad de las personas. Exacto. Sí, porque dan un nombre, digamos, de una persona, ya sea un doctor o un funcionario judicial o un funcionario, digamos, de alguna entidad pública que usted lo hace entrar en confianza. Aquí vuelve a caer lo que hemos hablado en otros temas, hay que desconfiar. O sea, cuando usted ve algo que ya no le sonó normal, ya cuando usted desconfió, prenda las alarmas y mejor échese para atrás, porque es muy probable que lo vayan a estafar. Incluso que le pueda sonar normal, porque en este caso, por ejemplo, Dave, no sé, si dicen que es un funcionario judicial, por ejemplo, ojalá que sea un nombre reconocido. Sí, pero le dicen a usted, déjeselo a fulano y ya va a pasar a recogerlo, ya ahí usted tiene que sonarle algo, aunque le están diciendo un nombre de un juez o qué sé yo, pero le están diciendo que va a pasar un fulano a recogerlo. Yo creería que uno debe decir, no, no, aquí hay algo raro. Sí, no es normal. No es normal. De igual forma que cuando ya, digamos, lo llaman, a veces a uno le llama la atención que, por ejemplo, están vendiendo un carro. Llama una persona y dice, yo le voy a comprar el carro, sin ver el carro, sin conocer características del carro, sin verificar el estado del carro, y le dice, yo se lo compro, ni siquiera pide un rebajito, que es lo normal, que todos pedimos siempre, nada. Y la persona dice, qué dicha, ya voy a poder vender el carro. Y en esa conversación ya le terminan entrando en tanta confianza que terminan quitándole más bien su información privilegiada de su cuenta bancaria y terminan haciéndole transacciones. Y además le roban el carro. Entonces, cuando le ponen a usted la situación tan bonita, y somos costarricenses, sabemos que aquí todos tratamos de buscar rebajos, de buscar siempre alguna posibilidad de obtener el bien por un mejor precio. Ya solo ese hecho de que la persona ni siquiera revise un vehículo que va a adquirir, ya eso tiene que llamarnos la atención. De que no le pida rebaja, tiene que llamar la atención. Exactamente, exactamente. Bueno, tenemos que irnos a nuestro consejo de redes, a lo que nos piden más bien en las redes sociales, y ya volvemos. Esta semana, nuestros usuarios en redes sociales nos consultan sobre la razón del por qué el organismo de investigación judicial no está investigando los hurtos de teléfonos celulares. Esto es totalmente falso, debido a que el OIJ investiga cualquier tipo de delito, independientemente del valor del objeto robado o hurtado. Es importante señalar que dentro de la sección de robos y hurtos, hay una unidad de trabajo especializada en investigar únicamente este tipo de delitos. Actualmente ingresa un aproximado de 200 denuncias por robos celulares al mes, aunque muchas personas se valen de esas investigaciones para interponer una denuncia cuando el teléfono ha sido extraviado y no hurtado. Hay que dejarle claro a la población que el OIJ no tiene como función recuperar esos aparatos móviles, ya que a nivel policial lo que se busca es investigar quién es el autor del delito para interponer las medidas necesarias ante el Ministerio Público. Sin embargo, hay un gran porcentaje de celulares que se recuperan porque son activados en su mayoría por la persona que adquirió el aparato en la calle y así logramos recobrarlo y devolverlo a sus dueños. Para interponer la denuncia, el valor económico del teléfono no es importante, ya que a la Policía Judicial lo que le interesa es conocer el fenómeno en cuanto al hurto. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. Bueno y regresamos con OIJ a tu servicio y estamos hablando hoy de las compras que vamos a hacer la próxima semana en el Viernes Negro y de las medidas de seguridad. Y ahora, mientras que ustedes estaban escuchando nuestra pregunta en redes, estábamos hablando con Jonathan sobre lo que es interceptar nuestras cuentas cuando nosotros estamos haciendo una transacción. Por ejemplo, yo me meto a una página y comienzo a hacer mi pedido, tengo que hacer el pago. Hay posibilidad de que mientras, a pesar de que sea una página segura, la página como tal, hay posibilidad de que mientras que yo estoy haciendo la transacción, algún hacker me pueda contactar mi cuenta y por ahí también resulte yo estafada. Sí. Muy, muy interesante. Desde el punto de vista informático, podríamos decir que existen muchos protocolos de seguridad que vienen a brindar todas las acciones que se generan desde algún servicio de internet. Sin embargo, tenemos que tener claro que todo es posible. Todo es posible en esta humanidad. En este mundo. En este mundo, en este... Pero es poco probable, digamos, que alguien esté ahí como pendiente a ver en qué momento... En qué momento se metió Marisa a hacer la compra para hackearle, digamos, y sacarle la idea. Para jalar información. Correcto. Sí, ahí lo que tenemos que tener es cuidado es de dónde nos conectamos, ¿verdad? De dónde conecta el celular o de dónde está conectado su computador, porque podría estar utilizando una red no segura. Puede ser que usted se conecte a una red Wi-Fi, la red Wi-Fi se puede llamar, úseme, pero podría ser, ¿verdad?, que sea la red que está brindando un estafador. Ok, cualquier estafador se puede meter a una red. A ver, si yo estoy haciendo la compra desde mi teléfono celular con mi aplicación, por ejemplo, yo me meto a Amazon, voy a hacer una compra, entro con mi celular, desde mi aplicación, con mi internet que yo tengo contratado, eso es seguro. Eso es seguro, correcto. Sí, el problema es, como dice Jonathan, cuando usted se pega a una red que no es segura, que usted no sabe... O sea, que no sabe cuál es. Que usted no sabe. Por ejemplo, yo voy a un internet café o voy a tomarme un café al restaurante X y ahí había Wi-Fi. Y ahí me meto y me conecto. No es correcto ni conveniente. Exactamente. Y usted está usando una red que no sabe quién está brindando y todos sus datos están pasando por ese enrutador. Entonces... Es como un camino. Sí, es como un camino. Exactamente. Como una línea que puede ser interceptada si no va por los medios más seguros. Ojo, mucha atención entonces en esto. No hay que hacer compras ni nada de ese tipo de cosas en redes que no sean seguras, que no sean las que nosotros pagamos, que tenemos en nuestra casa o en nuestro propio celular. Correcto. Y la de la casa, bueno, también puede ser insegura si usted no tiene los métodos... Eh... Adecuados. Adecuados, sí. ¿Cuáles son? Sí. Una red puede ser fácilmente vulnerada si usted tiene una clave que no protege su... Ah, ok. Si la clave es... Que no protege su Wi-Fi. Ok. Entonces, en el internet de la casa, nosotros lo que tenemos que tener es bloqueado. O sea, tenemos que tener una contraseña para ingreso a la red. Una contraseña segura. Porque también a veces pasa que, por ejemplo, llega un vecino y le dice, me presta su Wi-Fi o no sé, digamos, entonces usted le da ya a esa persona la clave y si usted no sabe a qué otras personas le va a dar esa persona su clave y así se va a ir, digamos, pasando la información. Y, digamos, las claves, como decía Jonathan, tienen que ser claves difíciles, digamos, que por lo menos solo miembros de su familia conozcan, no le va a poner uno, dos, tres a la clave, sino que sea algo, digamos, que al estafador le sea difícil conocer cuál es la clave. Y hay gente que es tan confiada que tiene el Wi-Fi abierto, sin clave. Sí. Entonces, todos los datos que pasen por ese enretador pueden ser interceptados. Ok. Ahí sí es más fácil para el estafador o para los hackers hacer ese tipo de maniobras porque no había nada de seguridad. Sí, correcto. Antes era una práctica normal de los hackers, de hecho, andar por sectores buscando redes abiertas que no tuvieran contraseñas. Para leerle los datos. Para ver datos, correcto. Increíble. Ahora, sí, porque yo sí he sabido eso, por ejemplo, a mí me pasó una vez, me pasó una vez que estaba en X lugar, que era del Poder Judicial también, pero pues era un Wi-Fi abierto, ¿verdad? Y alguna transacción me pidieron y entonces me metí al banco. Y un compañero llegó y se me acercó y me dijo, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre abrir el banco en la red de aquí? Y le dije, bueno, pues es la red de aquí. Y me dijo, sí, pero puede haber cualquier persona que esté jalando los datos, ¿verdad? Y yo dije, uy, qué susto. Y ya me salí y ya, ¿verdad? Pero y no lo volví a hacer. Ya he puesto la clave. Ya he puesto la clave, sí, de ahí qué mal. Bueno, pero yo uso otros dispositivos, en los dos bancos que uso, uso otros dispositivos que tienen que accesarse y que son solo míos y que solo yo sé, ¿verdad? Entonces. Se salvó. Sí, exactamente, no van a entrar así tan fácilmente. Pero, digamos, eso es una cosa, las cuentas bancarias. Lo otro es, si yo estoy haciendo la compra en una página y estoy en una red de estas, el peligro, o sea, cuando yo meto los datos para ya hacer la compra, digamos, por ejemplo, Amazon le dice a uno, a pesar de que uno esté metido en el perfil de uno, ¿verdad? Cuando uno va a hacer la compra, siempre le pide la contraseña, igualmente, ¿verdad? Cuando uno pone esa contraseña, es donde ahí igual le pueden captar los datos de la cuenta del banco a uno o no necesariamente. No, en Amazon lo que se pone son los datos de la tarjeta, nada más. Y yo puedo decir que en realidad esas páginas son muy seguras, tienen protocolos altos de seguridad. Sí, justamente por eso han llegado a tener esa distinción y esa fama a nivel mundial. Exactamente, la vulnerabilidad, quien la genera somos nosotros mismos, cuando compartimos las claves, cuando compartimos las tarjetas, cuando abiertamente exponemos nuestra debilidad. Sí, la información. O nuestra información sensible, pero la página como si en tal, estas páginas, la de los bancos, la de Amazon, vienen a ser páginas que tienen estructuras muy seguras. Ok, bueno, D.A., y yo quisiera, no quiero que nos vayamos. No, porque se nos va a ir el tiempo. Se nos va a ir el tiempo como siempre, exactamente, es muy interesante, pero yo quisiera que ambos dieran consejos básicos a las personas para que esta semana que viene puedan cuidar la platita que les llega. Sí, en cuanto a las tarjetas, por favor, nunca se paren los ojos de la tarjeta, eso es lo más importante. Las compras son importantes, pero es más importante su seguridad financiera, entonces si ven que en un lugar, digamos, están tardando mucho con una transacción, mejor quítenle la tarjeta a la persona y retire la compra, diga que ya no va a realizar la compra. Nunca separar los ojos de la tarjeta, esa es la instrucción más importante en relación a lo que son las tarjetas, básicamente. Ok, Don Jonathan. Bueno, lo que decía el compañero al inicio de la conversación, si tienen la posibilidad vayan al banco para que le digan una tarjeta y le den una tarjeta más segura, no solamente con banda magnética, sino también con el chip, eso es una seguridad aérea. Y por lo menos ahorita nosotros tenemos la seguridad de que no van a ser robadas. De momento. Sí, copiados los datos. Ajá, correcto. Bueno, también venden unas billeteras que tienen protector para que no le puedan robar los datos, ¿verdad? Se llaman tarjetas que tienen protector de RFID, es una opción. Y en la parte de las compras por internet, lo recomendable siempre es ingresar directamente a la página, generalmente los comercios virtuales le dicen cuál es su página, ¿verdad? De www.amazon.com. Y poner esa dirección directamente, no googlearla. Exactamente, y cuidar que tenga la S ahí al final, acuérdense, HTTPS. Poner la dirección directamente, exactamente. Sí, bueno. Y yo agregaría, desconfíe. Desconfíe siempre de todo, exactamente. De las cosas fáciles hay que desconfiar. Correcto. Bueno, pues ya saben, ya sabe Don Roy, hacer sus compras del Viernes Negro y del Cyber Monday, muy seguro. Me parece bien. A todas las personas que nos escuchan, muchas gracias, y esperamos que estos consejos sean de utilidad, y que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado en esta mañana. Con mucho gusto. Mucho gusto. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Hemos escuchado OIJ a tu servicio, un espacio donde aprendes a vivir con mayor seguridad. Una producción del OIJ con el apoyo de Teletica Radio y la Fundación Ciudadela de Libertad. Generamos conversación. OIJ a tu servicio. Regresa el próximo sábado.